Ya estamos en vivo. Hola familia, buen día. Buen día a todos los que ya están conectados y los que se van conectando. De verdad un placer poder compartir estos momentos con ustedes desde acá, desde Bolivia. Un placer, de verdad. Nos estamos extrañando, ¿no? Nos estamos extrañando el tener nuestros eventos en vivo, nuestras actividades en vivo, los abrazos de órgano. No es cierto, las expresiones de cariño que tenemos personalmente, como una gran familia. De verdad se extraña, de verdad se extraña. Pero bueno, estamos juntos por este medio, estamos como una familia por este medio. Así que maravilloso el poder compartir con ustedes, el poder estar desde ahora, estos momentos conectados. De poder pasarles un poquito de la experiencia, ¿no es cierto? Que queremos compartir con ustedes para mejorar lo que ustedes ya están haciendo. Porque seguramente están haciendo un trabajo excepcional, seguramente tienen una meta muy grande. Y por lo cual estamos trabajando todos, ¿no es cierto? Entonces, excelente tenerlos acá conectados. Vamos a esperar unos segundos, ¿sí? A que podamos ya tener la transmisión por Facebook. Creo que la mayoría de la gente siempre se conecta o prefiere conectarte por Facebook. Creo que es más sencillo. Así que vamos a darnos unos pequeños, unos cuantos segundos, ¿sí? De verdad, increíble lo que está pasando, la oportunidad que se está dando, cómo es que realmente estamos llegando nosotros a capitalizar, ¿no es cierto? Algunas cosas que a la final van a suceder de todas maneras, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos siempre dar nuestro granito de arena y podemos ayudar desde donde nos corresponde y con lo que nos corresponde. Perdón, perdón Luis, que le interrumpa. No vamos a poder ir vivo en Facebook. Vamos a tener que postear ya después que termine la llamada en Zoom. Zoom está dando un error ahí. Perdón. Ok, entonces terminamos la llamada en Zoom y después la podemos subir. Perfecto, sí. Fantástico, no hay ningún problema. Muy bien, ok. Acostumbrados estamos a que las cosas no siempre salgan como queremos, ¿no? Lo importante es cuál es la actitud que tenemos ante cualquier circunstancia, porque eso es lo que hace absolutamente toda la diferencia. ¿No es cierto? Primero, primeramente quiero empezar la llamada agradeciendo siempre un agradecimiento muy grande al señor Benichúa, a su familia, por lo que han construido, por esta gran empresa en la que estamos trabajando. Estamos muy agradecidos, gracias a Dios. Yo digo siempre, es la oportunidad que nos ha presentado en el camino. Estamos muy agradecidos con Dios también por eso, porque nosotros sabemos que es él en realidad quien pone las cosas en nuestro camino y somos nosotros, nosotros, quienes debemos hacernos cargo. De hacer lo que nos corresponde desde el lugar que nos corresponde. Así que muy agradecido, estoy muy agradecido con el liderazgo. He estado escuchando llamadas espectaculares. Les recomiendo que siempre estén conectados, llamadas increíbles. Realmente muy buenos consejos, cosas que hemos aprendido muchísimo. Hemos tenido hace poco también la llamada con Eric Ward en el Tour Mundial. ¿No es cierto? Es espectacular. Mucha información de gran valía. Excelente lo que está haciendo Organo. Las asociaciones que tiene Organo que siempre han sido las mejores. Así que un agradecimiento muy grande también para todo el liderazgo y un agradecimiento para el equipo. Tanto si estás iniciando Organo, si estás en el día uno, gracias por creer en este proyecto y gracias por ayudarnos a llevar este gran mensaje a cada vez más personas. De verdad, estamos muy agradecidos. Miren, ayer justamente posteábamos en Facebook todas las calificaciones de los Star Achievers que habían logrado la calificación también el mes de marzo, que ha sido un mes durísimo. Miren, les cuento un poquito, ¿no? Mi nombre es Luis Alberto Daza, yo vivo en Bolivia, soy diamante de organo, orgulloso, soy diamante de organo, sí. Nosotros tuvimos hace aproximadamente unos cinco o seis meses un problema político muy serio. El país se paralizó. No teníamos cómo movernos, no había dónde salir. También tuvimos una crisis porque no podíamos conseguir los alimentos. Y bueno, termina la crisis. Felicidad total. Dijimos, ahora sí vamos a poder volver a nuestras actividades porque de verdad habíamos estado parados en absolutamente todo. El país estaba parado, todo bloqueado. O sea, unos días increíbles, ¿no es cierto? Pero, bueno, dijimos, ahora sí este es el momento de hacer que las cosas sucedan. Y vamos a construir un negocio, pero a prueba de todo, ¿no es cierto? Y miren, pasan unos cuantos meses y estamos nuevamente ahora con una cuarentena. Desafortunada por lo que está pasando. Duele mucho ver lo que está pasando en el mundo, pero bueno. Son cosas que a la final hay que aprenderles a ver lo positivo, ¿no? Quiero compartir algo bien pequeño contigo. No he pensado hacerlo de todas maneras, pero me gustaría así compartirlo. Estaba viendo unos datos hace unos días, datos serios, ¿no es cierto? Que dicen que más de 8 millones, 8.8 millones de personas mueren al año a consecuencia de la polución o la contaminación atmosférica. Fíjense, 8.8 millones. Eso quiere decir que por día no son 24 mil personas que fallecían y que estaba previsto que este año también fallezcan. 24 mil personas por día, ¿no? A consecuencia de la contaminación, por hora son más de mil personas, ¿no? Entonces, todo esto de que hayamos tenido que parar, yo sé que es duro. Tal vez no es un consuelo para la gente que pierde seres queridos, pero de verdad hay cosas también positivas que se tienen que sacar de esto. Y bueno, la vida, la vida continuó. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, mi querida familia. De verdad, va a ser un gusto que nos podamos ver en cuanto termine esto. ¿Saben cómo vamos a vivir los nuevos eventos? Va a ser algo verdaderamente maravilloso encontrarnos, abrazarnos. Tal vez ni hablemos el mismo idioma, pero va a ser maravilloso poder estar juntos nuevamente. Como lo hemos hecho siempre en todos los eventos, la calidez en los eventos es algo espectacular. Muy bien. De lo que vamos a hablar un poquito ahora es del sistema. Si ustedes buscan cuál es la palabra más buscada en Google durante este tiempo, ¿saben qué? La palabra que está buscando en Google, ustedes saben cuál es. No vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Porque la verdad ya en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de Facebook, en todas las noticias de Facebook, en todas las noticias de Facebook, en todos los medios de comunicación, ¿sí? Hablan mismo. Entonces, en realidad esta llamada no tiene propósito. La idea es nosotros no podemos detener nuestro negocio. Y quiero que entiendas algo, no es solamente por nosotros y nuestra familia, sino es por toda la gente que se va a acercar a ver esta oportunidad ahora. La gente está mucho más abierta a nuevas ideas, a nuevas oportunidades, cuando se da una etapa de crisis. Entonces, lo más claro que tienes que entender es que crisis es igual a la oportunidad. Yo sé que son momentos duros, no son cosas que nos gustan, pero miren, en mi vida, desde que hemos iniciado Organo, hemos iniciado en el momento más duro que estábamos pasando en nuestras vidas, cuando no teníamos un trabajo, cuando no teníamos los medios, ni siquiera para usar un medio de transporte público, que eso ya es, yo creo, uno de los niveles más bajos a los que habíamos caído. Pero yo estoy muy agradecido con ese tiempo, porque gracias a ese tiempo decidí escuchar cómo funcionaba esta oportunidad de Organo, y gracias a esos momentos es que decidimos emprender y hacernos cargo de nuestra vida. Ya no esperar que sea un jefe, ya no esperar que sea otra persona a la que resuelva nuestros problemas, sino resolverlos nosotros, no vería problemas, sino ver retos, ver cómo podemos nosotros superar todo esto. Y Organo ha sido maravilloso, lo que ha pasado en estos años ha sido verdaderamente increíble. Iniciamos como todo el mundo sin saber lo que tiene que hacer, porque todos empezamos igual, ¿no? Nosotros ya tenemos tiempo haciendo este negocio, ya estamos siete años en Organo, pero seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo, y yo espero que el aprendizaje nunca se acabe, esa humildad que tiene que tener uno para recibir la información, y para poder aprender todos los días, entender que cada día es un aprendizaje, pues uno lo ve maravillosamente, ¿no? Hay una frase que dice, la vida es maravillosa si aprendes. Porque la gente que vive la vida dura y dura y dura y dura y dura, y todo el tiempo es porque algo no aprende o algo no aplica, ¿no es cierto? Así que ha sido maravilloso lo que ha pasado con Organo, lo hemos recibido en el mejor momento. Miren, cuando yo inicié en Organo no tenía ni el dinero para comprar la franquicia, ni el registro lo podía pagar en ese momento, ¿no? Y para mí, que soy un padre de familia, mi esposa y yo tenemos tres hijos, somos cinco personas en la familia, realmente estábamos pasando una época durísima, durísima. Entonces, cuando conocí a Organo a través de un amigo que me habla por Facebook, y esa es una de las cosas que debería estar en la casa, Facebook es una gran herramienta para contactar personas. En realidad, Martelo no era un amigo mío si nos conocíamos, ¿sí? Pero miren, Martelo tiene una actitud increíble, siempre está de buen humor, siempre una sonrisa, es una persona espectacular, yo lo aprecio mucho, él es mi patrocinador, el señor Marcelo Barradas, Marcelito, si me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo, y siempre, cada vez que tenemos oportunidad de hablar, siempre le digo gracias por haber mostrado, por haberme mostrado esta oportunidad. Y la verdad es que tu patrocinador lo que tiene que hacer es mostrarte la oportunidad para que tú después la puedas aprovechar utilizando la información que tenemos disponible, ¿no es cierto? Entonces, ahora que la gente está dispuesta a escuchar, lo que necesitas saber es cómo hace para arrancar. Si tú le preguntas a una persona si desea ser el dueño de una empresa, o quiere ser un empleado en esa empresa, todos te van a decir que quieren ser los dueños. Pero el tema es por qué la gente no arranca. Y no es un tema de inversión, es un tema de tener este miedo de no saber si esto funciona, no funciona. Entonces, al entender que cuando tú compras una franquicia, un registro de órganos, va una persona que te va a atesorar y te va a mostrar cómo utilizar este sistema, y la compañía te va a dar el sistema, ¿sí? Te va a dar un sistema que funciona, es verdaderamente espectacular. ¿Sí? Fíjense, a mí dos cosas que me decían. Al final, esto quiero decirles antes de empezar, al final les voy a decir exactamente por qué ha sido que nosotros hemos tenido éxito en el convenio. En la presentación, y les voy a decir exactamente qué es lo que ha hecho toda la diferencia para nosotros dentro de órganos. ¿Sí? Porque hay un secreto, ¿no? Y se los quiero compartir, pero lo vamos a hacer así. Y al principio me decían, este negocio tiene dos componentes muy importantes, hay dos cosas muy fuertes, entre otras, obviamente, pero hay dos cosas muy fuertes dentro de órganos que las tienes que aprovechar, que son el liderazgo y el sistema. El sistema, porque nosotros necesitamos ir del paso uno al paso cuatro, necesitamos seguir un proceso para tener éxito, porque no todos los que llegamos a órganos somos empresarios o hemos tenido una experiencia de algún emprendimiento previo. A veces llegamos y no tenemos ni idea de qué es lo que hay que hacer. A mí me decían, el sistema incluye venta. Yo decía, pero jamás he vendido en mi vida. Y como muchos, seguramente, también en mi ignorancia decía, si he terminado estudiando una carrera y soy ingeniero, o sea, justamente era para no tener que vender, ¿no es cierto? Y a veces muchos tenemos esa idea, ¿no es cierto? Pero me explicaron también algo muy simple, ¿no? El tema de las ventas es, o vendes productos, o vendes servicios, o terminas vendiendo tu tiempo, generalmente ocho horas diarias. Así que ya cuando me dieron eso y me explicaron, dije, tal vez que yo quiero ser ahora dueño de lo que voy a construir. Quiero asegurar mi futuro. Quiero que mi jubilación, aunque falta muchísimo, ¿no? Pero mi jubilación esté en mis manos y no esté en mis manos de nadie. ¿Sí? Así que tengo yo que hacerme ganar. Y el liderazgo, porque la idea de este negocio es ver cuánto podemos duplicar, a cuánta gente le podemos empeñar. Una de las cosas que aprendí es que en este negocio necesitamos gente que tenga grandes ambiciones, ¿no? Que quiera mucho. Porque mientras más quieras, más éxito quieras tener, más lejos quieras llegar, en esta compañía la única forma de hacerlo es ayudar a más personas. Y eso para mí es algo verdaderamente increíble. Para mí Organo es una pasión justamente por eso. Porque me encanta compartir con la gente y ver cómo nosotros podemos ayudar. Espero que hay una aclaración. Necesitamos líderes, no profesores. Hay mucha gente que sí enseña lo que se tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces, cuando tú pienses en enseñar algo, asegúrate de haberlo hecho antes. ¿Sí? Porque la gente eso sí lo puede percibir. Cuando nosotros decimos cosas que hacemos, es muy claro, ¿sí? Notarlo como cuando decimos que hagan cosas que nosotros no estamos haciendo. Entonces, una de las cosas bien importantes, hay que aprender a hacer, no solamente entender. ¿Sí? Y bueno, no todo es obvio para todos. A veces nosotros pensamos y decimos, pero el sistema, bueno, es obvio que la gente tiene que seguir un sistema para construir algo, ¿no? Si entramos a una franquicia, esta es una franquicia, como lo es McDonald's, como lo es Burger King o cualquier otra, ¿sí? Y es una forma de hacer las cosas. En el momento en que tú decides no seguir esas instrucciones, pues simplemente estás haciendo tu propio sistema. Estás haciendo lo tuyo. Entonces, tú no puedes decir, órgano no funciona porque jamás has hecho lo que órgano te dijo que había que hacer. Entonces, una de las decisiones que yo tomé al principio es seguir, seguir las instrucciones que me iban a dar. Yo entré a órgano sabiendo que iba por lo grande. Tal vez eso es lo primero que tú deberías decidir. Es qué tanto quieres de órgano, qué tan lejos quieres llegar, a qué nivel te gustaría estar, qué tan alta quieres que sea la muralla financiera para tu familia, para protegerte tú y para ayudar a otros a proteger. El rato que tomé esa decisión, como yo lo hice cuando empecé, dije, tengo que ir por todo y tenemos que hacer algo verdaderamente grande, ¿sí? Pero a veces pensamos que todos quieren lo mismo, que todos van a entender lo mismo y no es así. Entonces, algo que tienes que entender es que no todo es obvio para todos. No parecen cosas tan sencillas, ¿no? ¿O no? A veces uno dice, pero es lógico, ¿no? Que las cosas tienen que avanzar. Estamos haciendo un negocio, es lógico que la gente entienda que hay que hacer una inversión, pero a veces no siempre la gente lo entiende, ¿no? Y cada uno entiende como su punto de vista. Así que algo bien importante no suponga. Y un día seguro que ya sabes mucho más de lo que va a llegar mañana. ¿De acuerdo? Así que esto es algo importante para tomarlo en cuenta, ¿sí? Ahora, otra cosa. Tienes todas las herramientas para tu eje, pero tienes que utilizarlas. ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto cosas como las de la imagen, no? Que lo tienes todo. ¿Por qué no das el paso? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Ese es el sistema. Yo creo que uno de los retos en órgano es enseñarle a la gente que debes seguir el sistema. Y quiero que anotes una habilidad de seguir instrucciones. Seguir instrucciones tal vez es la habilidad más importante cuando estás iniciando. Porque si tú quieres crear algo inmensamente grande, tienes que hacer cosas simples, pero tienes que aprender a duplicarlas. Y la duplicación depende del sistema. Tus habilidades no se las puedes pasar. Tu forma de ser no se las puedes transmitir siempre. Pero lo que sí puedes duplicar y podemos hacer que miles, millones de personas sigan, es un sistema que sea simple, que funcione para cualquier tipo de persona tenga o no tenga educación. Y el sistema está para simplificar y acelerar la construcción, no? Este es otro ejemplo, no? Hay una carretilla, pero no sé, se tienen que llevar algunas bolsas a mano, no? Imagínense construir un edificio haciendo esto. ¿Cuánto tardaríamos? Pero si podemos aprender a utilizar la carretilla y podemos dar una carretilla a miles de personas, imagínense lo que podríamos construir, hasta dónde podríamos llegar, no es cierto? Por eso siempre depende de qué tan alto quieres tú construir tu edificio para saber qué tanto tienes que hacer, qué es lo que debes duplicar y dónde poner el enfoque dentro de tu negocio. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, ok. Ahora, el sistema es muy simple, no? Lo primero, creo que muy poca gente lo lee, dice cuatro pasos para el edificio, no? ¿Quieres tener éxito? Sí, pues aquí están los cuatro pasos, ¿cierto? Entonces, primero, el primer paso, obviamente, importante, no es ser producto. ¿Cómo viene la experiencia de lo que hacemos? Pues de ser producto o producto, ¿no es cierto? Si tú eres un producto y es verdaderamente espectacular y nos puede ayudar de tal manera con nuestra salud, definitivamente es muy simple compartir esto con cualquier persona. A veces cuando uno vende algo que no lo usa, no lo consume, es muy difícil porque tiene que hablar de cosas que en realidad no las ha experimentado. Cuando nosotros la experimentamos, la venta se convierte en una recomendación y es algo muy simple, ¿sí? Así que lo primero es que consuma. En tu casa no debería haber otro producto que no sea de organo, no debería haber un café que no sea de organo, pues no debería haber otro jabón que sea de organo, ¿entienden? Todos los productos deberían ser de tu compañía, porque ahí es donde uno también decide que es el dueño de la empresa, ¿no es cierto? Importantísimo compartir los testimonios. La venta es simple cuando uno puede compartir un testimonio real. Por ejemplo, para mí me es muy sencillo explicar el sistema o explicar cómo funciona este negocio. Cuando a la gente le puedo contar que mis primeros 10 dólares los gané en menos de 5 minutos, cuando solamente comenté con mi mamá que tenía un problema de insomnio crónico, ¿no es cierto? Comenté con ella de que había un café, que tenía una hierba. A mi mamá le encanta el café, ¿no es cierto? Entonces le comento que tenía una hierba y que le iba a ayudar a dormir mejor, me iba a ayudar a relajarte y a dormir mejor, porque en alguna presentación o en algún lugar leí que el ganoderma ayudaba con eso. Y eso fue mi primer día, ¿no es cierto? Mi primer día, en realidad, mis primeros 5 minutos de recomendar el producto, ya había hecho una venta. Me sentí muy feliz. Y no solamente por haber hecho una venta o por haber generado un ingreso, sino por haber podido ayudar a que mi mamá tenga una mejor calidad de vida. Mi mamá consume este producto 7 años, tiene una salud espectacular, no es cierto, yo también con problemas de insomnimiento, delido, con cosas. Así que ella feliz, yo feliz, todos contentos. Así que espectacular que seas producto del producto y que lo puedas recomendar de corazón. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es tener un autoenvío, asegurarnos de que todos los meses cumplamos con nuestra parte. Cualquier empresario tiene que pagar luz, todos los meses tiene que pagar a sus enteados, tiene que pagar los alquileres, tiene que pagar insumos, tiene que pagar limpieza, tiene un costo, ¿sí? Un costo fijo. Para nosotros lo único que implica una, no obligación, pero implica mantener nuestro negocio en actividad, es hacer un auto-shipping, hacer un atendío, y tener nuestros puntos que nos permiten cobrar al infinito. En este caso, si es que estamos hablando del bono dual, no es cierto, nos permiten tener todas las ventajas que tiene ordenado. Así que es algo que tú tienes que programar y lo tienes que duplicar. Si tú tienes mucha gente haciendo su activación hasta el 5 de cada mes, va a ser algo verdaderamente espectacular, porque tus recalificaciones, ya sea que llegues a Tafiro, ya sea que estés en el Rubí, en Esmeralda, en Diamante, o en Embajador Corona, como alguna vez nos explicó la señora Blanca Satura, le mando un gran saludo. Cuando estuvo aquí en Bolivia nos hizo una explicación espectacular de cómo está manejando el tema del estar a Chiver. Nosotros también lo hacemos, pero mejoramos los hábitos al hacer nuestro atendío, el 5 para nuestro consumo, y hacemos la compra de nuestro estar a Chiver los primeros, el primer día del mes. Cosa de que nosotros tenemos un negocio que se mueve todo el tiempo. ¿Sí? Y si tú entiendes, este es un negocio que tiene que funcionar con café, porque es un negocio de café, ¿no es cierto? Miren, cuando una persona inicia en el negocio, lo primero que tiene que hacer es llevarse una caja de plata y una caja de negro, ¿no? Una caja de blanca. Entonces es importante que tú, como patrocinador, tengas el producto para que se lo puedas dar en ese momento. Y enseñarles también a la gente cómo utilizar su sitio web. Hay que aprender a utilizarlo. No le detengo, no pasa nada. Si tú vas a ver cómo funciona tu oficina virtual, no se van a borrar tus comisiones, no hay riesgo de que vayas a perder absolutamente nada. Así que tranquilo, sé curioso y ve lo que esto te pueda. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, paso número 2. Quiero que entiendan que se llaman paso 1, 2, 3, 4, porque no podemos empezar necesariamente por el paso número 3. ¿No es cierto? Somos producto del producto, generamos esa confianza y elevamos nuestra creencia, que es lo más importante. Y el paso número 2 es organizar una lista de contactos. Que la tienes en tu celular, la tienes en Facebook, la tienes... Hay muchísimas redes sociales, ¿no es cierto? Y esa lista, ¿cómo se hace? 50 bebedores de café, 50 constructores de negocio. Lo que vamos a buscar es personas que nos compren el producto y personas que quieran ver nuestra oportunidad de negocio. Acuérdense que en nuestro sistema solamente hacemos dos cosas. Recomendar un producto excelente y recomendar un sistema de negocio excelente. Simple. Y para eso, creamos una lista y debemos de empezar a llamar a la gente que conocemos para ofrecerles tanto el producto como nuestro negocio. Aprendemos también cuatro preguntas que vienen siendo espectaculares para que tú puedas conocer nuevas personas. Miren, experiencia propia. Poco antes de que ingresemos en esto de la cuarentena, nosotros aquí en Bolivia estamos en una cuarentena, no podemos salir. En función a nuestro número de documento podemos salir un día a la semana, solamente son horas para ir, provisionarse de las cosas que te necesitan, para tener casa y ya, ¿no? Y el resto del tiempo estamos en casa. Pero justo unos días antes de que se dé esto de la cuarentena, en un restaurante, mientras estábamos comiendo, mi esposa habla con una pareja, o sea, para comentar, no hay que tal, está muy rico lo que estamos comiendo, sí, excelente. Y la hijita de esa pareja nos hacía unos gestos y nosotros les saludábamos. Y se da que, bueno, pudimos entablar un poco de conversación, nos dicen que ellos son de otra ciudad, y le decimos, bueno, justo nosotros estamos viendo de ampliar el negocio con el que estamos trabajando, estamos viendo cómo llegar a otras ciudades, y nos encantaría ver si a ustedes les interesa aprender qué es lo que hay que hacer para que ustedes puedan llevar este proyecto al lugar de donde son. Les pareció muy interesante la idea, pudimos reunirnos unos días después y ellos ya son parte de la compañía. Y lo mismo sucedió con una señorita que hacía las degustaciones y de embutidos en un supermercado, ¿no? Una actitud muy buena, que es lo que ahora nosotros estamos buscando porque ya sabemos que es lo que debemos buscar. Una actitud excelente, así que, y conversamos con ella, la invitamos a ver una presentación, y exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Así que el poder conversar con las personas, ¿no es cierto? Es fundamental en nuestro negocio. ¿Sí? Los que han visto, los que han estado viendo la información que tiene Eric Ward, justamente una de las habilidades más importantes es poder generar prósperos. Yo alguna vez escuché, dice la diferencia entre un amateur y un profesional en redes de mercadeo es que el profesional hace que su lista de contactos crezca todo el tiempo, ¿no? Así que, espectacular, lo de las cuatro preguntas. Lo puedes hacer, al principio te ayuda mucho a que uno se pueda desenvolver, lo puedes hacer con un sistema, después te va a ser fácil, vas a ver que vas a tener mucho más habilidad para contactar con otros personas. Y la idea es llegar a tener nuestros 10 clientes usando el guión y el programa de clientes preferenciales. El tercer paso, organizar fiestas de café. Nosotros le decimos festivales de café o fiestas de café, ¿no? Porque a nosotros, no sé, acá en Bolivia nos encanta la fiesta, a la gente le decimos, hay una fiesta de café, la gente llega, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De hablar con alguna persona, invitarla a un colegio. Yo le digo a la gente, si vas al principio, si vas a trabajar con gente que conoces, ¿qué tan difícil es invitar a una persona a tomar un café? ¿No es cierto? Y en este momento no lo puedes llevar a tu casa, pero ¿qué tan difícil es decirle a una persona, decirle a un amigo, ¿no? Nosotros aquí usamos la palabra, nos gusta llamar hermanos, a todos los que conocemos o tenemos bien cercanos, ¿no? Entonces, es como decirle a un amigo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ve hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado pasando estos días? Bien, qué bueno. ¿Sabes qué? Nos encontramos más tarde, me gustaría comentarte algo, me gustaría que podamos conversar un poco. Hace mucho tiempo que no nos vemos, mira que no nos estamos pudiendo encontrar por todo lo que está pasando. Así conversamos un poco y bueno, pasamos un buen momento. ¿Qué te parece? Ok. Y nos reunimos y en ese tiempo que tenemos juntos, ya puedo conversar con él. Primero escuchar, esto sí te lo recomiendo, si haces una presentación uno a uno o con las dos personas, primero escuchar, ver qué es lo que le preocupa, ¿no es cierto? Porque ahora la gente te va a decir que le preocupa lo que va a pasar con su trabajo, que le preocupa cuál va a ser el próximo paso, que le preocupa cómo pagar el colegio de los chicos, que le preocupa que la empresa en la que está trabajando va a cerrar o no va a cerrar. Entonces, la gente está preocupada, está asustada. Lo que necesitan es una guía y nosotros podemos hacer eso siempre y cuando estemos atentos, escuchando lo que la gente nos tiene que decir para poderles dar una solución. ¿De acuerdo? Así que hacemos las fiestas de café, ahora las puedes hacer virtualmente, ¿no es cierto? Y lo excelente es que si haces la fiesta de café virtual, obviamente no le vas a poder invitar el café, no lo vas a poder tomar. Así que espectacular que saques una segunda cita una vez que ya has hecho la presentación, tener la oportunidad de ver otra vez a tu amigo, pues para entregarle las muestras que le vas a prometer, que le vas a regalar, ¿no es cierto? Así que espectacular. Y lo más importante, el paso número cuatro, entender que este es un compromiso de 18 meses conectado a un sistema de éxito, un sistema de éxito probado. Organo no está a prueba, nunca lo he estado. En realidad yo siempre le digo a la gente, el que tenía que tener fe, fe para hacer esto, ¿no? Es el señor Benichua que empezó cuando no había absolutamente nada. Lo único que tú tienes que hacer o una persona nueva tiene que hacer es elevar la creencia porque ya saben que tú puedes ver, ya son cosas que tú has visto que suceden, ¿no es cierto? Mucha de la gente que nos acompaña ahora en el negocio han visto cómo nosotros hemos empezado, nos han visto antes de organo, han visto cómo hemos empezado, han visto el proceso y han visto también el resultado. Entonces, hay que hacer un compromiso. ¿Con quién? Contigo mismo, con tu familia, ¿sí? Entender de que tiene que haber un compromiso contigo para que tú de la mejor forma puedas aprender cómo funciona esto. Lo más importante, no es lo que dices ni lo que haces. Lo importante ahora es cambiar la mentalidad porque todos estamos formados desde niños, nos han educado para ser buenos emprendedores, ¿no es cierto? Siempre, siempre nos han dicho qué hacer, siempre nos han dicho dónde sentarles, siempre nos han dicho que hay que estar callados mientras los grandes hablan, siempre nos han dicho qué hacer y la gente crece, ¿no? con eso de querer satisfacer eso que la expectativa, ¿no? Que otra gente tiene sobre lo que nosotros hacemos. Entonces, muchas de esas cosas nosotros sí las tenemos que cambiar. Pero, hay que entender también de que durante este tiempo que uno está trabajando en la mentalidad, también tiene que trabajar en lo que es su negocio. Porque el negocio es bastante simple, no necesita saber mucho ni haber cambiado todo completamente para empezar a hacer este negocio. Este negocio lo puedes hacer desde el día uno. Para eso tienes la ayuda de tu patrocinador, ¿no es cierto? Para eso estamos nosotros, en este caso yo, desde Bolivia, poniendo mi granito de arena para tu crecimiento, para el crecimiento de tu equipo. Así que, haz un compromiso serio. Yo lo que quiero, lo que me gustaría que la gente entienda es que haciendo un compromiso serio con esta compañía y con lo que esta compañía nos puede ofrecer, de verdad, que podrías llegar muy lejos, podrías asegurar el futuro financiero de tu familia, podrías cambiar la mentalidad, no solamente tuya, sino la de tus hijos, la de la gente que tienes cerca. O sea, de verdad, que sería algo espectacular, ¿no es cierto? Entonces, yo te recomiendo tomarlo, tomarlo, tomar esto seriamente, ¿no? y dedicarle este tiempo a que tú puedas tener todo este crecimiento que realmente lo necesitas, ¿no es cierto? Esperen un minuto, les voy a volver a compartir la presentación que nos quedó a la hora. Ok. Pero, básicamente, entender eso, ¿no? Es muy importante de que estemos nosotros atentos a ver las 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 oportunidades, a ver lo que realmente es importante. Esperen un minuto. Entonces, a ver las oportunidades y a ver lo que lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos aprender para poder llevar esto adelante, ¿sí? Básicamente, el sistema funciona así de simple, ¿no? O sea, no es algo más complicado que esto, ¿sí? Es entender lo que uno tiene simplemente que hacer, cómo lo tiene que desarrollar y ahora lo que quiero comentarles también es un poquito lo que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? Había algo que les quería mostrar que estaba por acá. bueno, no sé qué pasó con mi computadora, pero de todos mundos en un minuto lo vamos a resolver. ¿Sí? el sistema funciona y funciona todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, es algo que te va que te va a permitir tener un crecimiento constante siempre y cuando lo utilices, ¿no? esta es una de las cosas que les quería mostrar donde les reacen y borrar muchas cosas, perdón, ¿sí? esta es una de las cosas muy importantes que nosotros hemos 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 visto en nuestro negocio. ¿Sí? Perdonen si nos movemos un poco no se preocupen hay algún problema con mi computadora pero no hay problema. ¿Sí? Ay, ay, bueno, voy a inventar algunas cosas aquí. Yo, lo que quiero que entiendas es esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos y decidimos iniciar a construir un negocio lo que tenemos que entender es que todo parte de lo que tú piensas, todo parte de lo que tú deseas, todo parte de las metas que tú te pongas, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas principales de entender es que ¿qué es lo que nosotros estamos poniendo en nuestra mente? Porque el sistema funciona perfectamente pero si tú me preguntas ¿por qué hay gente que no lo hace? ¿por qué hay gente que no sigue el sistema? Pues la verdad para mí es muy difícil podértelo podértelo explicar, ¿no es cierto? Es este no sabría cómo 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 responderte esa pregunta. Hay gente que directamente no está no está haciendo lo que lo que tiene que hacer y no entiendo por qué. Pero normalmente es porque a veces nosotros no ponemos en nuestro pensamiento lo adecuado no tenemos bien claro lo que estamos pensando eso nos lleva a malos sentimientos malas elecciones y los resultados tampoco van a ser buenos pero la idea es ver las cosas desde otro punto si yo en vez si yo en vez de contaminarme en vez de estar pensando todo lo que es malo que me perjudica que me duele que me provoca malestar lo que tengo que hacer es empezar a pensar lo que realmente quiero qué va a pasar cuando todo este tiempo pase cómo quiero mi vida a partir del próximo año qué es lo que quiero conseguir dónde me puedo imaginar dónde me puedo ver dentro de este tiempo entonces estos pensamientos lo que van a hacer es llevarte ¿no? a nuevos sentimientos cuando uno ya tiene pensamientos y pone cosas diferentes en la cabeza ahí es cuando uno empieza a a tener sentimientos nuevos cosas que realmente a uno lo pone en un en un en un canal distinto ¿no es cierto? la vibración cambia y las acciones son diferentes cuando nosotros tenemos ese sentimiento y esa seguridad de que vamos a llegar a algún lugar y estamos seguros de que vamos a llegar a donde nosotros queremos llegar te puedo asegurar que estas que vas a realizar las acciones y las vas a convertir en un a 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 Gracias. 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 De verdad, tiene un don y una habilidad increíble. Y el otro día que conversaba con algunos de los chicos de mi equipo, les dije, ¿ustedes cómo creen o cuánto creen realmente que esta persona, en promedio, tiene de goles, planteando tiros libres? Seguramente ustedes han visto que en los tiros libres realmente es muy bueno. Pero, ¿cuánto será que mete de cada 10 tiros libres que tira? ¿No es cierto? Y una de las cosas que veíamos es justamente eso. O sea, él tira 10 tiros libres y la gente piensa que mete 5, mete 7, mete 4, o mete a veces 9, y la verdad es que no es así. Y estos son los números de Messi, te los quiero mostrar para que vos veas que si estás registrando uno de ellos probablemente estés con una estadística similar a la de Lionel Messi, ¿no es cierto? Fíjense, arriba ya están los números, el porcentaje de conversión, y estamos viendo todas las temporadas, ¿no? Obviamente al final ha terminado mejorando, y le juega desde la temporada 2004-2005. 15 años después aproximadamente, la temporada 2018-2019, que ha sido la mejor temporada de Lionel Messi, ha logrado un 13%. O sea, básicamente de cada 10 que patea, en partidos convierte uno, ¿sí? Y a veces nosotros esperamos que nuestros números sean mucho más altos, ¿no? Y eso normalmente no va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que tú puedes empezar a mejorar, ¿sí? Pero es entender también de que en esa mejora, esa mejora se produce porque uno sigue, sigue, sigue haciendo lo que tiene que hacer. La mejora no se produce porque tú hayas, porque tú lo hayas hecho una vez. La mejora se produce cuando lo haces miles de veces, ¿no? Y una de las cosas importantes también que uno tiene que entender es lo que decía Bruce Lee. Bruce Lee tenía una filosofía, y él decía, y temo más a una persona que ha ejecutado una patada miles de veces que a una persona que sabe hacer miles de patadas dentro de las artes marcelas. Y para ellos, estoy completamente de acuerdo con ello. De verdad, este... Es importante, ¿no? Es importante entender de que uno se tiene que hacer bueno en algo. A veces nos da un plan y lo cambiamos. Nos dan una nueva idea, lo cambiamos. Nos dicen una cosa y estamos todo el tiempo cambiando lo que tenemos que hacer. Cuando deberíamos apegarnos, a seguir un sistema, a seguir nuestro plan y hacernos muy buenos en lo que hacemos. ¿Sí? Te dije que te iba a contar al final. No tengo la imagen que les quería poner, pero ¿saben qué? Lo que hace toda la diferencia para nuestro negocio es entender el por qué lo estamos. Yo no sé cuál será tu motivación, no sé qué es lo que tú estás buscando dentro del organo, pero de verdad, para mí, lo más importante es la familia. Yo por mi familia estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a esforzarme, estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Y quiero que tú entiendas de que si por qué no está claro, no importa si tienes sistema, no importa que tengas el mejor producto, muchas cosas de esas no van a ser lo que te van a llevar al próximo nivel porque tú no sabes exactamente a dónde quieres ir. Tienes que saber qué es lo que quieres. Tienes que tener una meta clara para que tengas también un enfoque y un objetivo claro para ver hacia dónde vas. Pero a la gente siempre le digo, cuando tú tienes el objetivo, tienes la meta muy clara, enfocarse no es solamente ver hacia dónde vas, sino evitar la distracción hacia los costados. Evitar estar todo el tiempo girando que hay de nuevo a la izquierda y que hay de nuevo a la derecha, sino saber hacia dónde uno se dirige. ¿No es cierto? Y cuando uno sabe lo que quiere y sabe por qué lo quiere, sabes que yo te aseguro que puedes conseguir lo más grande en tu vida y para la vida de tus padres. Y algo que quiero compartir contigo es esto. ¿No? Víctor Frankl, yo lo leo mucho, te recomiendo que busques algo de él. Hay un libro espectacular que se llama El hombre en busca de propósito. Y esto es algo que a mí me encanta. Las fuerzas que escapan al control pueden quitar... Excepto una, tu libertad, tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación. Y esa libertad es plenamente tuya. Este señor Víctor Frankl estuvo encerrado durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron experimentos con él, pasó el tiempo muy duro. Pero si él, en esas circunstancias, cree que realmente la libertad, la última libertad humana, como él le llama, está en libertad, elegir cómo responder a la situación, sabes que te vas a dar cuenta que el poder está dentro de ti, que tú eres quien puede responder ante cualquier situación. Hay situaciones que Dios nos las manda porque tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una época dura, para que podamos ser cada día más agradecidos, para entender realmente qué es lo más valioso en nuestra vida y para entender que tal vez es momento de empezar a hacer cosas que antes no habíamos decidido hacerlas tan en serio. Este es el mejor momento. Quiero que entiendas algo. Hoy, con tu responsabilidad, con tu respuesta ante cualquier situación, vas a inspirar a mucha gente. Tus hijos necesitan, tus hijos saben que puedes ganar, tu familia sabe que puede ganar. ¿Por qué? Porque ven a un hermano ganador, porque te ven a ti como un padre ganador, porque te ven a ti como una persona de sociedad, un ciudadano ganador. Inspiramos a la gente, les podemos dar la mejor herramienta para que esa gente ahora pueda resolver muchas cosas que se le van a presentar. Mucho tiempo duro que seguramente se viene, pero hay gente que lo va a pasar peor. Ahí estamos nosotros para darles esta maravillosa oportunidad a cada persona que se acerque y a cada persona con la que tengamos oportunidad de conversar. Miren, ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Trabajen muy de cerca con sus líderes. Conéctense con sus líderes. Lo que nosotros hacemos es compartir el sistema, compartimos algo que a nosotros nos ha funcionado, pero siempre con quien tienes que estar muy conectados con tu upline, con tu líder. Sé siempre agradecido, porque esa gente que está, que es tu upline, es la gente que más deseos tiene de que a ti te vaya bien. Así que no te desconectes de la gente. Siempre seguí las instrucciones, siempre sigue el sistema. Y sabes qué? Dale con todo. Porque nosotros somos la industria, las redes de mercadeo somos la industria que más impacto ha tenido y va a tener ante cualquier circunstancia y ante cualquier crisis. Así que les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Espero muy pronto estar nuevamente en contacto con ustedes. Y recuerden que es fácil, que siempre es orgánico. Un abrazo desde volviendo.